¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Pick Your Tars Vendiendo las llantas Aquí en la llantera De Pick Your Tars Estamos abiertos Aquí dice abierto Hay que ir al teléfono Si quieren ayuda Hay que ir al teléfono Tenemos muchas llantas Estos son los servicios que tenemos Venganse para aquí Aquí lo esperamos Bienvenidos a Pick Your Tars Allá está la lonchera amarilla Ahí está el teléfono Y ahorita vamos a estar listos para La venta Sal y vale Nos despedimos